Hola gente, a continuación vamos con tres noticias del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera. Además de los fichajes que debe concretar en el mercado de pases, el FC Barcelona debe definir quiénes abandonarán el club en verano. De esta manera será posible hacer caja y liberar masa salarial para hacerles espacio a los nuevos jugadores que se incorporan a la entidad. Los próximos días serán decisivos para que la directiva termine de definir quiénes se quedan y quiénes se van. El contrato de Neto Murara quedará sin efecto el verano de 2023. Una eventual salida del brasileño no repercutiría significativamente en la portería surgrana que tiene a Iñaki, Peña y Arnao Tenas como recambios de Marc-André Ter Stegen. Por su parte, Dani Alves tiene contrato hasta este verano y de momento no ha habido intentos por parte del club para renovarle. Clement Lenglet, por su parte, estará vinculado al Barça hasta 2026 y tiene una cláusula de rescisión con un importe de 300 millones de euros. Sin embargo, el club estaría dispuesto a venderle por un precio considerablemente menor. Su situación es similar a la de Samuel Omtiti, quien ya se encuentra recuperado de la fractura que sufrió a principios de año, a la espera de la decisión final por parte de Xavi. Oscar Menguese y Ricky Puch tienen contrato hasta 2023 y no han recibido muchas oportunidades de ver acción durante el curso. En el caso del zaguero, la solución podría ser una venta, mientras que con el centrocampista el préstamo es una de las alternativas. Entre tanto, Sergi Roberto se mantiene a la espera del resultado de las negociaciones con su agente. El alto mando del club es consciente de que debe realizar algunos sacrificios para traer fichajes. Uno de ellos sería el de Frenkie de Jong. El neerlandés quiere continuar siendo culé y es parte de los planes del entrenador. No obstante, podría terminar saliendo vendido al Manchester United o el City, con los Red Devils presentando la mejor oferta por su traspaso. Tras llegar como una de las incorporaciones más importantes del verano pasado, Mephi Depay se mostró brillante en la pretemporada. Pero ese rendimiento no se ha mantenido con regularidad durante el resto del curso, lo que podría terminar con su adiós en el Barça. Otro atacante que podría marcharse es Martin Braithwaite, con contrato hasta 2024. Luke de Jong terminaría su sesión al igual que Adama Traoré. Por tanto, estos son los jugadores que podrían decir adiós en las próximas semanas. Vamos a hablar de Dani Alves y la propuesta que le ha hecho el brasileño al Club Cule. Semana de decisiones importantes en el Barça. Una de ellas afecta a Dani Alves. El brasileño, que acaba de cumplir 39 años, volvió al Camp Nou en diciembre. No tenía equipo, quería jugar para poder disputar su último Mundial y creía que podía serle útil al Barça. Xavi Hernández lo vio bien y Alves firmó un salario de 100.000 euros hasta el final de temporada. El mínimo posible con un bonus de 3 millones de euros si jugaba el 60% de partidos. Sin contar la Europa League competición en la que no fue inscrito, Alves ha jugado 16 de 22 partidos que ha disputado el Barça, superando el 60% exigido por contrato. Alves ha sido importante para Xavi en el lateral derecho del Barça y el brasileño, que sigue queriendo llegar al Mundial en óptimas condiciones. Ha pedido ya al Club Blaugrana seguir en la plantilla, como mínimo hasta final de 2022. De hecho, según fuentes cercanas al jugador, la renovación está prácticamente acordada y falta pactar las condiciones económicas que Alves espera que sean un poco mejores que las actuales. Si el acuerdo se acaba cerrando, se abrirán una serie de opciones tras el Mundial. Una de ellas es que Alves siga hasta el final de temporada dependiendo de su rendimiento y del protagonismo que tenga en el equipo. Otra de ellas es que se vaya a jugar a otro club, posiblemente a Brasil. También existe una tercera opción, que es que decida dejar el fútbol y pase a formar parte de la estructura técnica blaugrana. Tiene la total confianza de Xavi y es un jugador con gran ascendencia en el vestuario. Y ya para acabar, vamos a hablar del crack de la liga que tiene la mira al Barcelona para reforzar el centro de la defensa. El FC Barcelona va a hacer grandes cambios en su plantilla de cara al próximo año y Xavi Hernández ha puesto mucho empeño en que se comience por la defensa. Uno de los últimos nombres que suenan para llegar al Camp Nou es el de Íñigo Martínez. El central internacional español tiene solo un año más de contrato con el Athletic Club de Bilbao. Y a pesar de que lo quieren renovar, la aparición del equipo catalán podría cambiar todo el panorama. Tal y como desvela el diario Sport, el equipo culé no va a poder convencer al Nápoles para que suelte a Calidou Coulibaly en este mercado de fichajes. Aurelio de Laurentiis no está dispuesto a negociar por él. Esto hace que la dirección deportiva busque alternativas. Uno de los nombres que viene tiempo rodando por la agenda del equipo catalán es el de Íñigo Martínez. Y lo cierto es que están ante una gran oportunidad para hacerse con su fichaje. El central de Onda Roa termina contrato con los Bilbaínos en 2023 y todavía no han comenzado las negociaciones por su ampliación contractual. Por lo que el club espera convencerlo para que no firme nada y así hacerse con él a un precio mucho más reducido. El FC Barcelona no es la primera vez que pone sus ojos en Íñigo Martínez. De hecho estuvieron muy cerca de ficharlo hace unos cuantos años. Pero finalmente el club se descantó por firmar a Jerry Mina, quien llegaba al Camp Nou como una home promesa que finalmente no cuajó. Ahora el futbolista del Athletic es un central muy contrastado y uno de los mejores defensas de la liga española y si no lo renueva. Puede terminar saliendo a un precio muy asequible este verano ya que, de lo contrario, el club vasco se expondría a no recaudar ni un solo euro con su marcha en verano de 2023.